Hola amigos, les saluda Chaparro Chochenegger, bueno, Alejandro Rodríguez, ya fuera de mi personaje. Yo he visto que hay una señora que siempre pasa vendiendo tomate, chile, cebolla y pues le quiero dar una sorpresa porque yo siento que es una mujer muy trabajadora y pues pienso que trabaja para mantener a sus hijos, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Y siempre la veo que pasa por aquí y hoy quiero darle una sorpresa a ver cómo reacciona esta señora. Ojalá y se ponga feliz con esa sorpresa que le voy a dar. Ahorita vamos a asomarnos para que la vean. Allá viene caminando, viene hasta allá, desde abajo, pero ahorita ahorita la vemos. Vamos a ver por dónde viene porque como que ya se está tardando. Acompáñenme. Ahí viene, ahí viene. Yo me voy a esperar aquí y ahorita que llegue, vamos a darle su sorpresa porque se lo merece, de verdad es una buena persona. Buenas tardes, me voy a comprar una masa de tomate. Esta es la última que me queda. ¿Cuánto lo tiene este? Este se lo da con 20 pesitos. ¿20 pesitos? Sí, oiga, listo, para darles nada a mis hijos y para pagar la renta. Mira nada más lo que hace. ¿Eso es lo que lleva? Sí. Pues se mira muy bueno, muy fresco. Sí, oiga. Este, te quería hacer una pregunta, a ver si no se molesta. Diga. Como que, ¿cuánto gana en el día? Pues mire, este, si me va bien, gano unos 100 pesos, pero hay veces que gano 50, 30 pesos, o sea. Y luego me imagino que es para la renta o para la comida. Sí, ya la señora me va a sacar de la casa, me dijo que si no le pagaba ahora me explicaba porque ya le debo dos meses de renta. ¿Dos meses? Sí. Pero espérame tantito, ahorita le apago los tomates. Sí, muchas gracias. Espérame tantito. Sí, le voy a dar un, un mandadito para, para llegar y montar el mínimo. Sí. El tomate ahorita se lo voy a pagar. Sí. Muchas gracias. Le voy a dar unos 1,500 pesos. No, oigan, no, 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 yo dinero no acepto el trabajo. Es para que surta el mandadito para la semana. No, oigan, no. Y el que paga la renta también. Bueno, muchísimas gracias, Dios se los pague. Sí, este, pero no nos pague. Oye, con esto voy a contarle a mis hijos que como, ni te voy a dar a la señora. Es hijo del tomate, es hijo del tomate. Sí, muchas gracias. Échele muchas ganas, no llores, no llores. No llores, no llores. Ojalá yo hubiera gente tan buena como usted, pero no. Pero no, es una cosa. Nada más era para grabar un video, ya. Era para grabar un video. Ay, ¿no me lo va a dar? No, hombre, es para hacer contenido para las redes sociales. Ah. Pero el tomate sí se lo voy a pagar, eh. Sí. No lo fía, no fía, oigan. No, es que necesito para darle de comer a mis hijos. No, pues, este. No, se lo pago el sábado. No, así como yo, hay mucha gente que se graba, este, ayudando a la gente. Y, este, se graba ayudando a la gente, fíjense. Entonces, con tal de agarrar likes y, pues, así que lo mire toda la gente. Pero, pues, la señora ahí se quedó llorando. De verdad se quedó llorando porque pensaba que yo le había regalado el dinero. Pero, pero, esto yo lo estoy haciendo para un contenido, pobrecita señora. Se me hace que es mejor hasta el domingo le pago el tomate, vea. Ay, el domingo. Así que le eché más ganas. Porque no, como que, no quiere vender bien. Estaba como enojada, vea. Bueno, ya, córtale, córtale. Gracias.